No tengo algo que esté moviendo Y tira de mis llamas que quiero de ti Te lloré el tiempo porque tú te fuiste Pienes que tal vez no suficientemente Si borracho todos los días te avisé Y así es mi vida, ¿qué le vas a hacer? Pero te bromeo y ya no veo Deja a la cincarro, mi compañero 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 Dejaré las chupas y salí con patria Porque ser adicto a ti me mata Me ha caído Porque me desespero Porque por ti me muevo Pienso cambiar solo por tu amor Dejaré las chupas y salí con patria Porque me desespero Dice cuándo eres viejo Pero soy sincero ¿Cómo dicen las señoras pernas? ¿Y saben quién es la parte más importante de la banda? Ustedes, en el público, van a jugar con el tema de la banda Que me desespero Porque por ti me muevo Pienso cambiar solo por tu amor Y me chupas el dedo Y sé cuándo es cierto Pero soy sincero Alguien me rinace surre apuro ¡Algooooon! ¡Muchas gracias AdamT особенно!